Bueno creo que es hora de dormir. Espero que mañana sea un gran día. Mierda. Eso fue rápido cerré los ojos y ya amaneció. Bueno iré a caminar afuera un rato. Ay me olvidé de cerrar la puerta de mi casa XD. Vean estos gráficos ni el GTA 4 le supera a estas gráficas. Ja 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 miren este árbol parece que quedó flotando XD 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 Miren una bruja piruja XD 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 a ver la voy a matar con mi espada de hierro. Toma esto Spiderman. A ver tú mira esta espada. Agua no me ataques. Ay mejor me voy a hua. No te escaparás hombre araña XD 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 Vamos entra a casa vamos a hua. Cierra la puerta a hua. Ahora donde me escondo. Pues claro en el tótano XD 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 A ver que cosas tenemos para luchar ya que no tengo mucha vida. Aquí no hay nada. A ver abramos esta puerta. Que habrá en este cofre. Agua a ninguna de estas cosas nos sirven ya que no tengo palitos para hacer una espada. Bueno será mejor que vaya a luchar como hombre. Recuerdenme como un héroe de Minecraft. егiérd início vier daa A Gloss a Continuing a